En acuerdo de sesión de consejo de carácter ordinaria se aprobó por unanimidad el proyecto de convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Guaura y la Universidad San Pedro, el cual comprende las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de esta institución y el otorgamiento de becas integrales para los dos mejores alumnos de la Academia Municipal. Por otro lado, a pedido del regidor Paul Palacios Meléndez, el alcalde provincial le enfatizó que ningún funcionario de la comuna provincial ha recibido dinero por pago de alquiler del local Plaza Popular, donde actualmente están instalados los ex comerciantes informales. O los comerciantes informales que están en plena formalización y que se viene tocando una fibra muy sensible en este momento y que como se ha aclarado ya, sobre todo en este tema del pago que se hizo ayer y que ha sido muy comentado, por supuesto, y que no teníamos que dejar pasar. Definitivamente, para mí ha sido debidamente aclarado, no hay ningún pago y esto también aprovecho de decirlo a través de ustedes, que llegue a la ciudadanía, jamás tiene que hacerse un pago a ningún funcionario ni a nadie aquí en la Municipalidad. Todo pago tiene que ser hecho por caja en el área de colectivos bienes. Los pagos de alquiler, tributos u otros acuerdos a normas se realizan en caja del área de tesorería. Sostuvo la autoridad de DIL, quien además recalcó que la Municipalidad solo tiene el papel de intermediario en este proceso de alquiler, más no en realizar algún pago por este predio. Lo que tengo entendido es que para el pago del alquiler, el sector se cobra dos soles a cada comercial. Eso es lo que tenemos. ¿La Municipalidad? No, bueno, eso es el pago. Nosotros nos tienen que traer los 16 mil. Pero ellos están cuarenta unos cinco soles diarios, quizás no tengan conocimiento ustedes. Yo no tengo conocimiento, la verdad es que no tengo conocimiento de eso. Porque deberíamos repetir lo mismo que denunció el gerente Valencia con respecto a otros sectores. Es lo que no queremos y vamos a seguir controlando. De hecho, aquí no se acaba el tiempo. Nosotros nos estamos iniciando una nueva etapa de todo este proyecto que nosotros ya hemos tomado esta decisión. Miren, tenemos tres grandes proyectos, porque ojo, dos en este momento que ya están a puertas de abrirse. Uno que ya se ha abierto, el otro que ya se debe abrir en estos días, mañana, pasado, después, sábado. Y el de Cenati, que justamente yo voy a ir dentro de un momento también a hacer una inspección porque se ha coordinado ya con la Beneficencia. Es un local de la Beneficencia, ¿no? Así es. Gracias. Gracias. Gracias.